Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La Máquina Celeste de Cruz Azul continúa con sus trabajos de pretemporada de cara al clausura 2013 que iniciará el próximo viernes 4 de enero. Carlos Barrón estuvo en el campamento de la máquina. En Cruz Azul el viento suena como un avispero. Va y viene con una cantaleta vieja que cada semestre se pone de moda con aquello de los 15 años sin título. El portero Jesús Corona dice que a pesar de todo se siente ilusionado por comenzar una nueva temporada. Sí, objetivos como siempre a inicio de temporada yo creo que es importante ponerse metas y siempre luchar para alcanzarlo. Yo creo que es lo mejor que se puede hacer. En este caso lo estamos haciendo. Vamos por buen paso ahora en pretemporada. El equipo está adquiriendo ritmo de juego con estos partidos de preparación y seguimos tratando de estar lo mejor preparados para este inicio de torneo en el cual vamos a luchar como siempre por alcanzar los objetivos que nos hemos planteado. A pesar de las expectativas de cada torneo, el futuro de la máquina siempre se dibuje incierto, pero esta vez quieren cambiar la imagen. La llegada de refuerzos como Teófilo Gutiérrez y la posible incorporación de Diego Valeri ayudaría a fortificar el punto del carácter que es lo que han diagnosticado como el fallo en el pasado. Yo estoy seguro que nos faltaron muchas cosas para poder alcanzar nuestro objetivo que era lograr el campeonato. Y bueno, siempre que vienen refuerzos, siempre que vengan a aportar, yo creo que van a ser bien recibidos. Así que bueno, el equipo claro que ha necesitado de carácter y de muchas otras cosas, por lo cual por motivo no lo hemos alcanzado el objetivo, pero ahora pues el equipo ha madurado también. Para Cadena 3 Deportes, Carlos Barrone. Entérate de toda la información deportiva en Cadena 3 Deportes. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Deportes y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias!